De muchos sentimientos, es el pueblo de Carmen que salió a sus calles, a la ruta, nos acompañó en vehículos hasta los dos espejos de agua de ambos diques, la madera y la ciénaga, hicimos algunas paradas para poder bendecir nuestros campos, para bendecir el trabajo cultural, el trabajo propio de nuestra querida comunidad. Y de esta forma se cumple lo que hemos acordado con los debidos cuidados que eran necesarios. Gracias a Dios la gente entendió que esta es la forma de poder sostener nuestra fe a través de los cuidados extremos que tenemos que tener. La Virgen Santísima congrega multitudes, hoy congregó a los devotos en el Carmen. ¿Se trató de respetar al máximo también los protocolos de bioseguridad? Sí, es lo que queremos y queremos que la gente pueda también replicarlo junto a sus familias. Invitarlos nuevamente para que aquellos que tengan enfermedades de base o sean mayores de 60 años, que sigan las transmisiones por las plataformas, las redes sociales y el canal, que es un modo también de participar. El resto, con todo lo que es propio del distanciamiento, el uso del barbijo, el alcohol, todo aquello que nos piden a cada rato en los medios de comunicación social, lo estamos llevando adelante. Y es realmente un hermoso día y una gran participación del pueblo carmense. Bueno, los gauchos habían pedido esta participación. En una reunión que tuvimos junto al Estado Municipal, hemos explicado que no podría ser multitudinario, por eso es que habíamos acordado 5 jinetes por agrupación. Lo cumplieron, por supuesto, han participado, han estado al lado de la Virgen, en lo que hicieron el paso para saludarla, como tiene que ser. Y en el acceso realmente ha sido muy sorprendente, muy emotivo, como la gente esperaba, con sus pañuelos, con sus altares. Gente anciana que desde la ventana teníamos que bendecir porque no pueden salir. Realmente se reactiva la fe de un pueblo que manifiesta de otro modo, por supuesto, el estar al lado de María Nuestra Señora del Carmen. Un detalle que también impactó es las cargas en los vehículos de las personas, aquellas viejas tradiciones que no se deben perder, los arcos, las cargas, las imágenes familiares que acompañaron la imagen de la Virgen del Carmen. Esto es cultura, esto es tradición, esto forma parte del acervo que nos han dejado nuestros padres y abuelos y que no tenemos que perder. Gracias.